El sueldo de Messi, sus millonarias cifras y la dura comparación con la realidad peruana. El diario El Mundo reveló que el argentino renovó su contrato con el Barcelona en el 2017 hasta 2021, por 555 millones de euros, más de 2.498 millones de soles. Entre fijos y variables, el argentino cobra un neto de 75 millones de euros por temporada, algo de 338 millones al tipo de cambio actual. Extrañamente, esta información sale a la luz una semana después de que el Barcelona anunciara que tiene una deuda de 1.173 millones de euros. La crisis no solo es deportiva en el cuadro catalán. El contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barcelona, tituló su informe El Mundo, lo que le costará una demanda tanto del Barça como de Leo por divulgar información confidencial. ¿Realmente Messi lleva al descalabro al Barcelona? El Barça le da un dineral, pero Leo también lo genera. El 40% de camisetas que se venden son con su nombre y los culés cobran un 20% más en las giras en las que él participa. Ricos en quiebra, pese a la crisis, el Barça fue el que más ingresó en la temporada 2019-2020, con un total de 715.1 millones de euros. Lo siguió el Real Madrid con 714.9 millones y Bayern Múnich con 634.1 millones de euros. ¿Buena o mala, la inversión en Messi es la máxima en el fútbol mundial? ¿Cómo se comparará el sueldo de Messi con la inversión en el deporte peruano? Solo lo que Messi cobra neto por una temporada es más que el doble del presupuesto del Instituto Peruano del Deporte. Messi se lleva a casa por temporada un neto de 338 millones de soles y el presupuesto para el deporte peruano es de 139 millones de soles. Con ese mismo ingreso, el presupuesto de apoyo a las federaciones nacionales se podría multiplicar por ocho. Las más de 50 federaciones se deben repartir un total de 40 millones de soles. Los programas de apoyo a los deportistas y Tokio 2020 suman 15 millones de soles, lo que Messi gana en dos semanas. Con el presupuesto del Barcelona, podemos organizar unos juegos. El sueldo de Messi es más del 50% de Lima 2019, asegura Carlos Neuhaus. En efecto, el bruto que recibe Messi, más de 2.498 millones de soles, es la mitad del presupuesto de los panamericanos. Hasta el fútbol peruano celebrará las cifras de Messi. Solo con lo que gana el argentino, en dos temporadas, se pagarían los más de 487 millones de soles de deuda concursal de universitario, Alianza, Bois, Cienciano y Melgar. El sueldo de Messi, las cifras que van más allá de la imaginación del deporte peruano.